Matilde Zapata Echevez fue diagnosticada con cáncer de cervix en el año 2021 y habíamos dado a conocer su caso hace un año. Los colegas de OSE Informativo nuevamente la visitaron para conocer su estado de salud y afirma que está mejorando. Hace dos años, verdad, a mí me diagnosticaron el cáncer de páncreas. He estado siempre con tratamiento, verdad, de quimioterapia, pero esta vez me dieron la quimioterapia en pastilla porque las plaquetas nunca me subieron. El doctor decidió cambiarme la pastilla porque dice que si a mí se me presenta un sangrado, pues van a tener mucho problema porque no lo van a poder controlar. Entonces por unos meses me mandaron la pastilla y después continuó con la vena. Entonces ahí he estado luchando a la siempre. Ahora que me dijeron los médicos que he estado mejorando, pues yo me siento muy contenta. Primero les doy gracias a Dios de que he estado estable. Estoy mejorando, dice el médico. Entonces, es más, el viernes me hicieron un TAC para ver cómo va el comportamiento con el tratamiento de las pastillas. Y me tocaban cita para el 13 de marzo, después para la cita con el oncólogo en mayo. Y así pues ahí voy. Doña Matilde no baja los brazos en esta lucha y aunque no puede trabajar para llevar el sustento a su hogar, realiza rifas en algunas ocasiones para poder ayudarse con alimentación cuando viaja a sus citas a San José. Los ganadores admiran su responsabilidad cuando salen favorecidos con los premios, porque Doña Matilde inmediatamente les llama para informarles que les va a realizar el depósito del premio. Y la primera persona que se lo ganó fue una señora de aquí, el BM. Yo inmediatamente, yo le hice el depósito por CIMPE, la llamé, le dije que fue la ganadora. El segundo fue cuando cayó el doblecero, me acuerdo, creo que fue un señor de San José. También le hice el depósito inmediatamente, igual con la otra rifa también así. Desde ya, Doña Matilde le solicita la colaboración para el domingo 19 de marzo que está realizando una nueva rifa. Si usted quiere colaborar, puede hacerlo a través del CIMPE móvil 6267-6573 a nombre de Matilde Zapata Chévez.